Edouard Manet es uno de los precursores del movimiento impresionista y se le considera bisagra entre la tradición y la modernidad. Manet nace en París el 23 de enero de 1832 en un hogar de clase media-alta. Pese a la insistencia de su familia, no consigue acceder a la escuela naval y termina decantándose por la pintura. Estudia en el taller de Thomas Couture, un gran académico, y se dedica a copiar cuadros de Tiziano, Rembrandt o Delacroix, entre otros, en el Museo del Louvre. El estilo de Manet es bisagra entre la tradición y la modernidad, y se le considera un artista rebelde porque pretende imponer sus propios criterios a la academia. Es un auténtico libertino a la hora de crear, pero sigue estando anclado a la firmeza del dibujo. Él introduce la influencia japonesa en el arte occidental, por ejemplo. Su estilo hace que los jurados del Salón de París rechacen algunas de sus obras, lo que fomenta la aparición de una exposición paralela denominada el Salón de los Rechazados, a través de la cual Manet se convierte en una figura célebre de la época. Durante esos años, el parisino Café Gerbois se convertirá en el lugar predilecto de reunión del artista con los jóvenes que terminarán siendo los grandes maestros del impresionismo. Una de las obras más conocidas de Manet es Desayuno sobre la hierba, que supuso un gran escándalo y se tildó de pornográfica por incluir el desnudo no mitológico de una modelo contemporánea. Además, los dos jóvenes que la acompañan están vestidos a la manera de la época. En esta obra encontramos influencias del concierto campestre de Giorgione o el Juicio de París de Raimondi. Entre sus grandes trabajos también se encuentran la Olimpia, que está pintada la tradición de la Venus de Urbino de Tiziano y la Maja desnuda de Goya, o un bar del Folie Berger, donde retrata la vida nocturna parisina. Manet viaja durante dos años por Europa y estos viajes influyen de manera decisiva en su obra. En particular, tuvo una frecuente vinculación con España. En sus visitas a nuestro país se enamora de los grandes maestros del Prado, sobre todo de Goya y Velázquez. En 1868 pinta un retrato de Emil Zola que incluye detalles muy interesantes en su parte superior. Hay obras con influencia japonesa y aparecen los borrachos de Velázquez y la Olimpia del propio Manet. La influencia española está patente en otros trabajos, como la ejecución del emperador Maximiliano, que recuerda a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, o El Balcón, inspirado por las Majas en el Balcón Goyescas. Edouard Manet muere en París en 1883. A día de hoy sigue siendo ampliamente valorado como precursor del impresionismo y como una de las figuras más importantes del arte contemporáneo occidental.